¿Qué tal banda? Aquí miren con este puto yo, está durmiendo ahorita, ahorita le voy a... Dejen lo que se encamorre, dejen lo que descanse y disfrute su rato de felicidad. A usted le voy a hacer una bromita, que le va a encantar. Él odia que le agarren el hocico y que le agarren sus bigotes, odia que agarren eso. Lo odia con odio Jarocho, ya se imaginarán que le voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué creen que le vaya yo a hacer? ¿Están pensando lo mismo que yo? Bueno, ahí, chai. Estaba durmiendo el bebé, y mejor metió su hocico adentro. Se tapa, se tapa el hombre, se tapa. Voy a quitar este bigote, te estorba. Ay, un poco yo. Dios mío. Ahorita, ahorita, nomás que se vuelva a dormir otra vez, le vuelvo a quitar unos bigotes más. Ahorita, ahorita que se duerma bien el hombre, déjenlo que descanse tantito, déjenlo que duerma. Alaruru, baby. A la rullo ya, duérmete puto yú, y duérmete ya, porque viene coco y te comerá, a la rullo puto yú, a la rullo puto yú, a la rullo puto yú, va a dormir, tranquilo puto yú, va a dormir, bien tranquilo, y no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, oye, sin haber ganado la lotería, Oh, Dios, que te agarren los bigotes, más el hocico, güey, yo sé. A ti, pendejito, güey, cabrón. Duérmete, duérmete, no hay pez, duérmete. Ándale, duérmete, duérmete, no hay problema, por mí te puedes dormir todo el rato que quieras, Putoyú. Bueno, pues, los voy a dejar porque Putoyú, al parecer, no quiere dejar de dormir. Y eso afecta su vida, para dormir, ¿no? ¿Entienden? Creo sí, ¿no? Bueno, los dejo, cuídense mucho, hasta la vista. Soy amigo de Putoyú Venturas. Hasta luego. Se despide de Putoyú, de Putoyú se despide. ¿No se quiere morir sin comprarle una casa a su mami? Ese señor está muy chelaz. Muy chelaz. Yo estaba aquí. No lo sabe. ¿Qué? A la Putoyú.